Y damas y caballeros, el nuevo DLC de Crusader Kings 3 no es un flavor pack, no es el flavor pack de los mongoles, que es lo que estábamos especulando últimamente estos días, sino que es un pack de eventos, es un nuevo tipo de DLC para Crusader Kings 3, que va a consistir en 100 nuevos eventos, parece ser que hay alguna mecánica nueva, ahora hablaremos de ello, y creo que música nueva también, que imagino que va a ser música de esta que suena de fondo cuando están viendo eventos y tal, vamos a ver el trailer ahora y opinaremos al respecto y todo eso, no sé si están los subtítulos en español, no, vale, tampoco hay mucho que subtitular, bueno, si dicen alguna cosa ya la comento, vale, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo, vale, vamos a verlo. ¡Suscríbete al que tus amantes y los que están por su sangre llegan a vivir en el más inciente detalle. ¡Suscríbete a tus amigos cerca y tus enemigos más cerca! ¡Hacen relaciones que realmente importan con el nuevo Crusader Kings 3 ¡Friends and Foes Event Pack! ¡Era estrategia requiere... ¡Cunning! A ver, el tema principal de esto... Vale, para los que tengáis dudas... Esto no viene ya con el Season Pack, ¿vale? Este es el primer DLC que probablemente tenga que pasar todo el mundo por caja. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? A que... Bueno, ahora vais a ver, no sabemos cuánto cuesta. Aquí tenemos la página de Steam. No sabemos cuánto cuesta. Sí que sabemos que es el 8 de septiembre. Así que en cualquier caso... Oye, el 8 de septiembre tendremos el nuevo parche. Que es el 1.7 Bastion que hemos estado hablando estos días en el canal de él. O sea que si tenéis curiosidad, miraros los últimos días de desarrollo. Y eso, chicos, un DLC que consiste en eventos. Creo que es la primera vez que Paradox hace esto. Jamás. O sea, creo que nunca jamás había... Había un DLC puramente de eventos. Supongo que lo más parecido sería el... El Way of Life del... Del CK2. Que fueron unos 8 euritos. Este eran principalmente eventos. Mira, cientos de nuevos eventos y 20 nuevas imágenes. Y había nuevas interacciones y tal. El Way of Life estaba muy bien. En un DLC que por el precio que tenía, he rentado un montón. Pero bueno, cien nuevos eventos. Que no sé, estoy un poco como... O sea que no me esperaba nada, algo así. En plan, yo me esperaba un flavor pack clásico como lo que hemos tenido hasta el momento. Entonces me ha pillado... Estoy como muy a pie cambiado ahora mismo. En plan, no sé realmente qué deciros. En mi opinión... En mi opinión... Siempre está bien que tenga más contenido en el juego. ¿Vale? Es mejor que tenga más contenido en el juego al que no lo tenga. Es decir... ¿Closer Kings 3 va a ser objetivamente mejor con 100 eventos más? Pues yo creo que sin duda alguna... Sí. ¿Vale? El tema es... ¿Qué añade este... ¿Qué va a añadir este DLC? ¿Qué no puede añadir un mod gratuitamente? O sea, porque tú... Con... Tú mismo puedes modear eventos dentro del juego. Entonces, ¿qué va a añadir este mod? O sea, perdón, este DLC que no puede añadir un mod. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuánto va a costar? La gran duda es... ¿Cuánto va a costar? Porque igual dices... Por 7€ está bien. Por 5€ está bien. Por 3€ está bien. ¿Estará bien por 10€? Por 14€. Por 13€. Esa es un poco como la duda. ¿Sabéis? Porque yo lo que digo... Incluso... Incluso si es algo que puede añadir un mod... Si el DLC es muy barato... Pues mira. Puedes decir... Ok. Adelante. Vamos con ello. ¿Vale? Pero si... Es puramente solo esto. ¿Sabes? Y es la primera vez que añaden... Es que aquí hay como varias cosas que me mostran. En plan... Es la primera vez que añaden como un DLC... De... De puramente eventos... Y más cuando... Cuando se anunció Crusher Kings 3... Dijeron que iba a haber dos tipos de DLC... Que iban a ser las expansiones principales... Y los packs de sabor regional. Y ahora... De repente nos presentan un nuevo tipo de DLC... Sin darnos el precio... De lanzamiento ni nada. Por mucho que vayáis a disponer en una semana... Y por mucho que el parche pinte muy bien... Porque la verdad es que el parche pinta muy bien... Y eso es gratuito. Entre comillas todo. Pero... No sé qué deciros, tío. Es que tampoco... Quiero decir... Tampoco... Esto añade algo que diga... Quiero jugar al juego... Gracias... A este parche... Y a este DLC. Quiero decir... En mi opinión... Creo que lo que voy a hacer va a ser... Ok... Esperarme a que salga este DLC... Y esperar al siguiente DLC... Y al siguiente parche... Para que cuando juegue al siguiente DLC... Y al siguiente parche... El juego sea mucho más... Contundente. Tenga mucho más contenido en general. Porque pienso que... Con este DLC puedo jugar en cualquier región... Y va a ser... Mejor el juego. Sin duda. Pero... No voy a notar... Que el juego ha cambiado lo suficiente... Como para volverme a enganchar. No me dan unas ganas enormes... De coger el juego gracias a este DLC. Quiero decir que con un pack regional... O una expansión grande... Que es lo que estábamos esperando todos... Mira... Si era un DLC de los mongoles... Que era lo que estábamos rumoreando... Pues dices... Hostia... Voy a jugar con los mongoles... ¿No? De puta madre... Me ha hecho unas partidas con los mongoles... Vamos a ver las nuevas mecánicas que tengan... Lo que sea... O incluso si una expansión nueva grande... Pues decías... Ok... Juegue donde juegue... Va a molar... Pero es que esto es un mini DLC... Que añade... Eventos... ¿Sabes? Que es... Lo que digo... O sea... Que no está mal en sí, tío... Pero para mí no es motivo... En mi caso personal... No es motivo suficiente para volver al juego... Que es como... Vale... Probablemente me lo compre y tal... Pero será algo que vaya a disfrutar en el futuro... No sé si voy a jugar a esto... Vale... O probablemente lo pruebe un poco y tal... Pero... Prefiero... Prefiero sumar... Este DLC y este contenido que vaya a ver en el parche... Al siguiente... La siguiente gran actualización... O el siguiente contenido que añadan para... Como digo... Que el juego sea mucho más potente en mi siguiente experiencia... Sea con el 1.8 o el 1.9... Pero bueno... Eso... Eventos... Ojalá estén bien escritos... Y ojalá sean interesantes... Y eso... No sé muy bien qué... Bueno... Vamos a leer un poco lo que se supone que consiste el DLC... Pero como digo... Hay muchas incógnitas tío... Y aparte que el anuncio ha sido como medio random... En plan... Te vas al foro... Te vas al foro... Y no hay ningún comunicado oficial ni nada... Es como que... O sea... No está el anuncio... En los foros... Ni hay ningún post de Paradox ni nada... Lo último es como el diario desarrollo de esta semana... En plan... Que estás... Es que es como muy raro todo con el Crusher Kings 3 tío... En plan... Parece que me quejo por quejarme a veces... Porque muchos os pensáis que soy un hater del juego o algo así... Pero es que... Os juro... Pongo la mano en el juego... En el juego... Porque es que Paradox... Es que está haciendo las cosas raras con este juego tío... Os lo digo en serio... En plan... No sé... Como que me da la sensación de que con el Victoria... Con el Joy 4... Con el EU4... Todo es mucho más natural... Pero en el EU4... O sea... En el CK3... Como que la comunicación es rara... Son decisiones raras... Porque publican unas... O sea... ¿Cuál es el motivo para no publicar la... El precio de este DLC? Siendo que está tan cerca de salir... Quiero decir... Ayer mismo anunciaron la reserva del Victoria 3... A dos meses... Y sabemos cuánto va a costar... Va a ser gratis este DLC... Va a costar 3 euros... Va a costar 5 euros... Va a costar 10 euros... ¿Cuánto va a costar tío? ¿Por qué no lo revelas y ya está? ¿Sabes? O sea... Que a nivel de sorpresa está guay tío... Ok... De repente sale todo la semana que viene... Guay... Pero... Es como... No sé... ¿Por qué hacer las cosas así? No lo entiendo... En fin... Vamos a leer... No haces la guardia gobernante... Ándate con cuidado... Ándate con cuidado... Con aquellos... A quienes dices amigos o enemigos... Pues son las dos caras de la misma moneda... Tus relaciones son más importantes que nunca... Y con Crusher Kings 3... Fiends on Foes... Significa amigos y enemigos... Vale... Para el que no lo sepa... Los personajes que te rodean... Cobrarán vida con todo tipo de detalles íntimos... Más de 100 nuevas dramáticas... Experiencias dramáticas... Medievales exclusivas y desbordantes... Esperan que las descubras en este nuevo pack de eventos... Conocerás las casas nobles enfrentadas desde siempre... Los brabucones de la infancia... Los amores de verano... Y las esposas consentidas con regalos desmesurados... La vida cotidiana de tu gobernante... Nunca fue tan detallada ni tan emocionante... Como en Crusher Kings 3... Friends and Foes... Amigos falsos y enemigos declarados... Familiares, amigos y los que buscan tu caída... Cobran vida en este paquete de eventos rico y revolucionario... El día a día de tu gobernante estará lleno de eventos nuevos... Disfruta de más de 100 historias que podrás controlar... Y que tratan de la infancia, los recuerdos... Los enemigos, los hijos indisciplinados... O los regalos desmesurados de su pareja... Que esto está bien... Vale... Porque son nuevos eventos que van a enlazar... Con una nueva mecánica que es gratuita del parche... Que es el tema de las memorias y los recuerdos... Que eso, obviamente, me parece... O sea, ya digo que en general... Todo el contenido nuevo me parece bien... Vale... Que la incógnita está un poco por otro lado... Que en general yo este DLC... De primeras... No lo hateo... No me parece que sea malo esto... Sino que... Me parece que podría haber un poco más de transparencia... Que no haría ningún daño... ¿Vale? Con un poco de ayuda de tus amigos... Aprovecha las nuevas formas... Tente hablar amistad con las personas que te interesan... O incluso... Llega a tener mejores amigos... Significa esto que hay nuevos complots... Significa esto que hay nuevas mecánicas de algún tipo... Porque si esto son nuevas mecánicas... Está bien que lo especificaran... Porque si es un DLC... Que aparte de añadir nuevos eventos... Está añadiendo alguna mecánica nueva... Aunque sea complots... Que te van a dar más profundidad al juego... Pues coño... Cambia la cosa bastante... Ya no es un DLC de solo eventos... Sino que es un DLC que puede ser interesante... Para cualquier partida tuya en general... ¿Vale? Porque te están añadiendo nuevos complots... O lo que sea... Entonces... ¿Por qué no especifican estas cosas? Tío... En plan... Es lo que me mosquea... Coño... ¿Sabes? Prepárate para enfrentar rivales... Cada vez más peligrosos... Que tienen los cuchillos atravesados... Para venganarse de ti... O anticipate a tus nemesis... Con nuevas opciones timadas... Si te atreves... Vale... ¿Qué significa esto en general? No lo entiendo... ¿Qué coño quieren decir con esto? De verdad que no lo entiendo... Rivales cada vez más peligrosos... ¿Qué significa? Que el rival va a tratar de urdir tu destrucción... En cierta manera ya lo hacían... Pero... ¿Qué pasa? ¿Que va a ir a más la cosa o algo? Anticipate a tu nemesis... Con nuevas opciones... Nuevamente aquí parecen implicar mecánicas... Pero sigo sin tener ni puta idea que hacen referencia... En plan... ¿Puedes prevenirte de alguna manera... Contra tus enemigos? ¿Qué significa? ¿Que puedes contratar por de espaldas? Es algo que ya podemos hacer gracias al Royal Court... ¿Sabes? En plan... ¿Qué me quieres decir con esto? Recuerdos hermosos recuerdos... Quien no conoce su pasado no comprende el presente... ¿Tus personajes recordarán la historia personal con los personajes más cercanos a ellos? Ok, esto es algo gratuito... ¿Vale? Esto no... Esto no es... Esto... Te lo están poniendo aquí... Pero esto es algo que es parte del parche... Es parte del 1.7... ¿Vale? Y te lo están poniendo aquí como que es parte del DC... No es así... Esto es parte del parche... Ya sea una escapada romántica o una humillación dolorosa que provocó el complot de un asesinato bien provocado... ¿Los recuerdos más felices de la infancia o no? Experimenta toda la juventud de un personaje... Se los bloqueones despidados hasta la nostalgia del amor de la adolescencia... Las acciones del pasado no se olvidarán... Ten cuidado con la ira de las casas nobles rivales... Ya que podrían planear reparar una supuesta injusticia... Incluso generaciones... Esto está muy guapo... ¿Vale? Esto está muy guapo... Y esto es algo que habíamos hablado... De que molaría mucho que introdujeran en el juego... Cosas como... Mira, por ejemplo... Que te... Vale, imaginaros... Un... Un noble rival... Asalta tu capital... Secuestra a tu esposa... Y la toma de concubina... Esto hasta el momento... Habíamos dicho que era algo que daba mucha rabia... Que tú no podías recuperar a tu esposa... No tenías ninguna especie de casus belli de venganza ni nada así... ¿Está implicando esto... Que haber algún tipo de venganza a largo plazo... Rivalidades entre casas nobles, etcétera? Porque es algo que suena muy guapo... Es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo... De hecho, una exclusiva para el Cruiser Kings 3... Porque es algo que el 2 no podía representar... Y esto sí que es algo que puede estar muy guapo del DLC... Si es que están introduciendo lo que realmente pensamos... Entonces... ¿Cuál es mi conclusión un poco del anuncio de este DLC? En general, sobre el papel... ¿Todo está bien? ¿Y todos son mejoras que el juego necesita? ¿Y que está guapo? El problema es que... No es del todo claro el anuncio... Es un anuncio un poco random incluso... Y que... Jolines... Si realmente... Varias cosillas de aquí se nos aclaran... Esto puede ser un DLC muy bueno... Muy interesante, tío... Y que sobre el papel... La idea de que haya más eventos... Está genial... ¿Vale? Aunque... Como digo... El problema de esto... Es que sí... Si el DLC... Son solo eventos... En primer lugar... No están siendo transparentes... En segundo lugar... Es algo que se puede hacer de forma gratuita... Con mods... Ahora bien... Que hay mecánicas nuevas en el DLC... Hay elementos nuevos como rivalidades entre casas... Venganzas a largo plazo... Grados de rivalidades... Grados de amistades... Etcétera... Eso sí que me parece interesante... Y sí que me parece que son mecánicas nuevas... Y que es motivo de que puedas tener que pagar un DLC... Entonces... Quizá no salimos de dudas... Hasta el 8 de septiembre... En teoría el día 6... El día 6 deberíamos tener un diario de desarrollo... En el que nos concreten... En qué demonios consiste este DLC... Espero que pase... Os lo digo ya... Espero que pase... Y veremos también cuánto cuesta... Entonces el tema... Ok... El anuncio sobre el papel... No está mal... Quedan muchas incógnitas que resolver... Por supuesto... Todo esto lo descubriremos... Saldremos de dudas... El 8 de septiembre... ¿Vale? Así que os aplazo a todos... A no... A que no nos alarmemos mucho de momento... Obviamente... Compartidme vuestras primeras impresiones... Sobre este anuncio... Sobre estas... Sobre este concepto de DLC... Y... Y opinaremos... ¿Vale? También cuando tengamos más información... Como digo... El día 6 deberíamos tener más información... Y el día 8 deberíamos salir... Deberíamos despejar todas las incógnitas... El precio exactamente que está añadiendo el DLC... Etcétera... Porque como digo... Para mí... El DLC cambia 180 grados... En mi opinión... Si está añadiendo mecánicas nuevas... Así no lo está haciendo... Si está añadiendo solo... Eh... Eventos... Va a depender... Casi al 100%... De el precio... Para mí... ¿Vale? Porque si solo está añadiendo... Eventos... Y cuesta 13 euros... Me va a ser muy difícil... Recomendar este tipo de contenido... Sobre el papel... Eh... En teoría... Y sin probarlo... Y todo lo que queráis... Pero bueno... Dédme qué pensáis... Y poco más... Nos vemos en el siguiente vídeo chicos... Chao chao... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!